Gracias por ver el video. Es una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Cerro Matoso lidera el fortalecimiento cultural de los habitantes vecinos a la operación minera. El proyecto involucra a niños y jóvenes en actividades artísticas y artesanales propias de los orígenes indígenas o afrodescendientes. Luis Joaquín Rojas, gobernador indígena Cabildo Centroamérica. Esto es muy importante porque nuestras tradiciones, nuestras costumbres siguen fortaleciéndose. Han venido nuestros hermanos indígenas alrededor, están muy motivados. Pienso que con Cerro Matoso, o sea, hemos tenido un buen diálogo últimamente. Él siempre muestra como que desfortalezcamos nuestra cultura. La estrategia está diseñada para rescatar los valores culturales ancestrales de estas comunidades. Cerro Matoso, aliado en el Alto San Jorge. La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales. Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro y proponentes. Evite sanciones. Ser legal paga. Mayores informes, calle 28, número 461, PBX 781 92 92, www.ccmontería.org.co. Cámara de Comercio de Montería para Córdoba. Apoyamos la cultura empresarial de la región. Central hidroeléctrica URA 1. 340 megavatios de potencia instalada al sur del departamento de Córdoba. Al servicio del sistema eléctrico nacional. Comercializamos energía con respaldo, confiabilidad y calidad. Vigilada a superservicios. ¿Qué tal? Respetada y respetados televidentes de www.monteriaradio38grados.com, periscope, twitter, facebook, instagram, www.tonsanjr.com. Soy Toño Sánchez Jr. Aquí se inicia periodismo actual, programa de análisis, de opinión y de interpretación. A todas las personas que nos regalan estos minutos, mire, toda, absolutamente toda nuestra gratitud para con ustedes. Que ese Dios que usted conoce, como lo quiera llamar, que la vida, que el universo, que la divina providencia, le retribuya esa generosidad de su tiempo para con nosotros con todo tipo de regalos, de bendiciones y de milagros. Y quiero recordarle que los milagros sí existen. A esta hora de la mañana, a las 6 y 34 minutos, deben de estar aconteciendo muchísimos, pero muchísimos de esos milagros. Y que esos milagros para usted, mire, sean en belleza, en armonía, en tranquilidad, en paz, en sosiego, en gozo, en alegría, en salud. En trabajo, en disciplina, en abundancia de todo tipo para su vida, en prosperidad de todo tipo para su vida, en riqueza de todo tipo para su vida, fluyendo armoniosamente hacia usted y a usted hacia los demás. Y sueños, sueños, sueños en grande. Usted no le complica la vida a ese Dios que usted conoce, al universo, ni a la misma vida cuando sueña en grande. Somos nosotros quienes nos enredamos con que dejamos que nos controle acá. Por eso, cada mañana, de manera respetuosa, pero aún más afectuosa, que se convierta en esa férrea celadora, en ese férrea celador de esos pensamientos. Mire, tenga el control de su mente. Aconducte todos esos pensamientos. Reenfoquelos. Diríjalos, única y exclusivamente en pro de sus sueños. Que muchas veces va a haber un descontrol, claro que sí. Pero si es consciente de estar vigilándolos, enseguida los detiene. Y otra cosa, tenga cuidado con qué verbaliza, qué dice, qué está diciendo y qué está diciendo de usted mismo. Entonces, construya ese hilo conductor entre sus deseos, lo que piensa, dice y hace en pro de sus sueños. Mucha gente va a hablar, ladrar, aullar. Pero a usted le asiste todo el derecho a ignorarlo. ¿Por qué? Porque lo que lo define a usted, no es lo que los demás digan. Son unos regalos que de verdad, la única persona que tiene el control de ellos es usted mismo. Permítame recordarle a algunos. Mire, su valentía, su coraje, su fuerza de voluntad, su actitud. Su actitud frente a sus sueños, su actitud frente a la vida, su actitud frente a las derrotas, su actitud frente a los triunfos. Su perseverancia, su disciplina, su autodisciplina, su constancia, su entrega y esa fuerza que hay dentro de usted que le permite levantarse cuando ya cree que no va a poderse levantar. Que le permite hacer esa milla extra cuando usted cree que no puede dar un paso más. Eso es lo que lo va a definir a usted, no lo que los demás digan. Por eso, corra su carrera, disfrute donde está, mire siempre el vaso medio lleno, deje de estar viendo ese vaso medio vacío, deje de entonar esa melodía de autocompasión, de víctima, de pobrecito, de pobrecita, nada de eso. Te vino a ser una grandiosa persona, entonces piense y actúe como una grandiosa persona, desde donde esté, desde el lugar que esté. Disfrute sus talentos, hágalo relucir, complazca a usted mismo, deje de estar complaciendo a los demás para que lo sienten. Búsquese a usted mismo, encuéntrese con usted mismo, dígase cosas hermosas a usted mismo. No se juzgue bajo ninguna circunstancia, suelte, olvide y déjese pasado, ya no hay nada que hacer. Hoy es un nuevo día para construir lo que usted quiere y ser mejor que ayer, y hasta ser mejor que hace un rato que nos levantamos. En eso consiste esa esencia, de la búsqueda de nuestros sueños. Mire, llénese de excesiva autoestima, de excesivo amor para con usted mismo, y de excesiva gratitud. No van a fluir cosas hermosas para su vida y para las personas que lo rodean y que verdaderamente usted quiere y lo quiere. Y no permita que a su corazón nos ronde el odio, el rencor, el resentimiento, la avaricia. Bueno, hoy es jueves 17 de noviembre del año 2022. El IDEAM pronostica para hoy en Montería, cielo parcialmente nublado, temperatura máxima de 31 grados centígrados, temperatura mínima de 24. Y dice el informe del IDEAM que a partir de las 14 horas, eso es las 2 de la tarde, aumenta la probabilidad de lluvias a un 70%. Por cierto, por eso lo invito respetuosamente a mirar las plataformas, las diferentes aplicaciones que hay del estado del tiempo para que usted esté actualizado y sepa cómo se va a comportar el tiempo, el día, el resto del día de hoy. Corto, rápido, este comentario para entrar a los dos temas que tenemos pendientes. Y es, después del programa del día de ayer, a eso de pasada a las 8 de la mañana, este personaje, Jairo Díaz, de la Cámara de Comercio, vea, mire, de cosa no le pegó a esa señora Lubis, de la Cámara de Comercio, miembro de la Junta de la Cámara de Comercio. Hay tipos que son bravos con la mamá, hay tipos que son bravos con las mujeres, pero delante de otra persona, de otro hombre, ya ustedes saben dónde esconde el rabo y dónde esconde la lengua. Yo estoy por creer que este tipo será misogíneo, o tendrá algo contra las mujeres, no sé, o tendrá algo contra las mujeres que son de tierra alta, que son humildes, que no son del estrato de él, no sé. Hombre, a dónde va a llegar este tipo, hombre. Supuestamente se las da el que de gran señor, de abogado, de no sé qué cosa, aparentador, y no respeta a las mujeres. Todo porque esa humilde señora de tierra alta, hace parte de la Junta, y no hace lo que a él le da la gana. Yo quisiera que ese Jairo Díaz encontrara conmigo y me dijera a mí algo para ver. Que fuera bravo, así como insulta a esa señora, me insultara a mí, para ver. Bueno, ese es solo comentario, pero de verdad que increíble, ¿no? Increíble que un tipo que ha pasado por una universidad, supuestamente, que se ha especializado, que todo lo tiene, se ensañe contra una señora humilde de tierra alta. Así como se lo digo, increíble. Bueno, antes de entrar al tema Urbacer, quiero referirme a ese terrible hecho acontecido con un recién nacido en el Hospital San Jerónimo. Quiero precisar varias cosas. La primera, el sistema de salud de Colombia no tiene la culpa de la desnutrición de los indígenas en Colombia. Ese es un problema del Estado. Que eso tiene que quedar claro. Lo segundo que tiene que quedar claro es que hay unas EPS, que atienden ese tipo de población. Y ese tipo de población, el Estado colombiano, y ahí sí hay que reconocer ese espíritu bello de la ley, y es que la UPC, que es esa unidad que se paga por cada colombiano, sube hasta un 30, 40% más, cuando es esa población. ¿Por qué? Porque está retirada, porque es de difícil acceso. Pero esas EPS que atienden a esa población, le pagan. Haga de cuenta que a nosotros, por estar en la ciudad, nos reconocen, vamos a suponer, 10 pesos. Le pagan a cada EPS. Vayamos al sistema o no vayamos. Pero ese es subsidiado. Hay que tener en claro que ser Raymond es subsidiado de los indígenas. Subsidiado. El otro es el contributivo. Que reconozcan en el subsidiado, en Montería, 10 pesos por paciente. Vaya o no vaya, le van a pagar a la EPS. Pero resulta que a esas EPS, que van allá, que tienen esa población, les reconocen 100 pesos. O sea, 10 al subsidiado que vive en Montería. 100 a ese. Vaya o no vaya. Eso sí es robar legalmente. Y entre comillas, sencilla. ¿Por qué no entran? No, que es que hay grupos al margen de la ley que es peligroso. Ah, pero no es peligroso recibir la plata. Entonces, ¿por qué no devuelves el contrato? ¿Por qué no rescindes el contrato? ¿Por qué no renuncias al contrato? Tienes que ir a buscar a esa población. Y tienes que saber. Y hay una cosa que se llama prevención. Que es donde está el mayor robo a la salud. La prevención no la hacen. Se roban la plata limpiamente. Son unos descarados ladrones. ¿Y por qué no van a hacer prevención? Lo otro. A raíz de que estas EPS que les pagan más, no entran. Los indígenas. Tienen. Las indígenas tienen sus partos con parteras. Y ya no registran a nadie. ¿Cómo lo van a registrar si allá no llega el Estado tampoco? No estamos en el gobierno del pacto histórico. ¿Y por qué el Estado no llega? Ya Duque no está. Uribe no está. ¿A quién le van a echar la culpa? Ya llevan 100 días. Hicieron cipote fiesta por los 100 días. Ay, en estos 100 días, ¿por qué el Estado no ha llegado a donde los indígenas? Ah, que los mandan a buscar para hacer plantones y para hacer mingas y vainas esas. Porque para eso es que sirven. Hasta allí el tema. O sea, el tema es más allá. Para que no sigan dando. Mire, esos son los bebés que se sabe que murieron. Más los que mueren dentro de esos resguardos a diario y que no reportan. Esto es más grave de esto. Está en la punta del iceberg, por decirlo, por utilizar un lugar común. Y que se dieron cuenta. Y por eso, a veces, mire, a veces la vida tiene esas ironías. Viene y te permite que pasen estas cosas que se saben, pero que se ocultan. O que se mira para otro lado. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué pudo haber sucedido? ¿Qué pudo haber sucedido? Y créanme, que tengo la convicción de que no voy a estar equivocado. Llegan al Hospital San Jerónimo. El Hospital San Jerónimo tiene que atenderlo. El Hospital San Jerónimo, desde que usted cruza, hay urgencia, consulta externa, hospitalización, presta algunos servicios y tiene UCI para adultos. Ojo con eso. Está intervenido por el Estado, por el pacto histórico. Está intervenido por ellos. ¿Qué hacen? El Hospital San Jerónimo no tiene UCI pediátrica ni neonatal. El hospital como institución, como ese, pública, no la tiene. Entonces, ¿qué hizo? Coyó un lugar del hospital y le dijo a un particular, yo te voy a arrendar, yo te voy a dar ese sitio aquí dentro del hospital y tú montas la UCI pediátrica y la UCI neonatal. Ese contrato se da a 15 y 20 años, 12 años, por muchos años. Ese es un negociado que han tenido ahí siempre en el hospital con estas UCIs. Es particular. Eso creo que lo llaman outsourcing. Disculpenme la pronunciación, yo no soy bilingüe. Y lo tienen contratado. Es un negociado. Mire, hay hospitales que han sido intervenidos en otra parte del país y ese mismo negocio lo hace. El que está interviniendo con una empresa que es de él o que es de sus amigos, claro, no aparece él, pero que son testaferros y es yo con yo. Dicen que ese fue el gran negocio del superintendente en el gobierno de Uribe. Ese fue el gran negocio. O sea, todo el mundo tenía que contratar con las empresas que eran de él, que todo el sistema sabía que eran de él, pero él no aparecía en el sistema. No aparecía en los documentos. Y todo el mundo lo sabía. Bueno, por eso yo les digo que ser supersalud es el negocio más rentable de Colombia para hacerse millonario en menos de seis meses. ¿Cuál es el deber ser? Que esa entidad particular a la cual le dieron ese negocio supermillonario, que es de la UCI Piediátrica y Neonatal, el deber ser, usted debe darle prioridad a los que nacen en el hospital y a los pacientes que entran a este hospital si se necesita la UCI Piediátrica o Neonatal. Y el deber ser es que ellos siempre reserven, tengan como reserva algunas unidades por si eso pasa. Ya, o sea, ellos deben de reservar para el hospital, que es el que le está dando el negociado, esas unidades de cuidados intensivos, pediátricas o neonatales. Deben de tenerla, tienen que tenerla. ¿Qué pudo haber pasado? Y ahí les reitero, no creo estar equivocado. Claro, dice, le dicen a los que están manejando el negociado ese de esas UCI, le dicen, mira, ahí acaba de llegar una indígena con un niñito, con un bebecito. ¿Necesita una unidad de cuidados intensivos, pediátrica o neonatal? Ah, bueno, pásame el documento. No, no tiene. Ay, la UCI, ¿qué hace? Viene y dice, ¿a quién le cobro después? ¿A quién le cobro después? No, no tengo disponibilidad, no tengo camas. Así hubiese podido tener, porque así se ha vuelto el perverso el sistema. ¿Por qué la UCI del hospital no lo recibió? Van a decir que era que no había disponibilidad, pero ya les dije, el deber ser es que ellos tenían que tener siempre, y tienen que tener siempre, una reserva de unidades de cuidados intensivos por si el hospital lo necesita, para los nacidos en el hospital o para los pacientes que entren al hospital. Pero como no tenía documento, ellos vienen y dicen, ay, como esa vaina cuesta como 20, 30, 25 millones de pesos diarios. ¿Y qué tal que ese indígena desnutrido se me demora un mes? ¿A quién le cobro? Eso fue lo que pasó. Entonces empieza la búsqueda. No, que entonces no se... Claro, los otros que tienen UCI van a decir lo mismo. Pero todo esto se podía solucionar porque la costa constitucional ya se ha pronunciado en muchas sentencias sobre este tema. ¿Qué es la protección reforzada? Pero para eso sí la jurisprudencia no sirve. Pero cuando me conviene para asaltarme el Estado, ahí sí sirve. Esta es la perversidad del sistema. Esta es la perversidad del sistema. ¿Y quiénes manejan todo eso? ¿Médicos? Es que a los médicos también los ha pervertido el sistema. No nos digamos mentiras. Humanismo, cero. Cero humanismo. Ese comentario con respecto a ese tema. Y hay muchos más casos. Pero como no tiene uno acceso y es el tipo de cosas. Tema Urbacer. Es una sociedad anónima. Aparece registrada y con domicilio en Bogotá. Entonces tiene varios nombres. Urbacer Colombia. Urbacer Cartagena. Urbacer Tunja. Urbacer Montería. Urbacer SAS. Pero Montería. Aparece como Urbacer Montería. Pero no tiene domicilio. Ni es una sociedad. Ni está registrada en la ciudad de Montería. ¿A quién pertenece? A Urbacer Colombia. ¿Saben cuánto paga Urbacer en Cámara de Comercio? Como 130 mil pesos anual. ¿Cuánto paga en Bogotá? Cientos de millones de pesos. Cientos de millones de pesos. A quien dicen que le compró a este Ríos. Alberto Ríos. Cuando se llamaba Servigenerales. Ahí lo que hubo fue un cambio de nombre. Si verdaderamente Alberto Ríos le vendió a Humberto Enrique Rodríguez Cobo. Cobo con B grande. Humberto Enrique Rodríguez Cobo. Que tiene como sede Bogotá o Armenia. Ahí se mueve. Todas las personas que les voy a mencionar ahora. Dos o tres personas que les voy a mencionar ahora. Se mueven en el eje cafetero. Bogotá, eje cafetero. O sea que son los que aparecen en este. Si él verdaderamente le compró o no. Vamos a la presunción de buena fe. Sí, le compró. Pero. Como nosotros en Córdoba. Y en Colombia no conocemos. La palabra imposible. Para lo torcido y retorcido. Podría. Presuntamente. Darse el caso. De que no. De que fuese un simple cambio de nombre. Y bueno. Represéntame tú ahí. Ustedes siguen ahí. Podría ser presuntamente. Pero vamos a seguir. Quien aparece como suplente. Y representante legal. Aparece Pablo Felipe Arango Tobón. Es de Manizales. Urbacer Cartagena. Urbacer Tumna. Soacha. Perdón. Y Urbacer Duitama. Si tienen domicilio. Y si son sociedades. Constituidas. En estos. Por ejemplo. En esta capital de departamento. De Bolívar. Cartagena. En Soacha. Cundinamarca. O Bogotá. Y en Duitama. Boyacá. Ahí sí. Ahí sí pagan. Entonces. ¿Qué es Urbacer Montería? Urbacer Montería. Es una agencia. Compárelo. Compárelo. A un establecimiento comercial. A un establecimiento comercial. ¿Ya? Sí. Tiene un representante. Urbacer Montería. El domicilio fiscal. El domicilio fiscal. Y el domicilio como sociedad. Lo reitero. No está en Montería. Está en Bogotá. Pero delinquen. Acá. Abusan. Del medio ambiente. Y acaban con el medio ambiente. Acá. Pero los cientos de miles de millones. Se lo llevan para allá. Usted ha visto que Urbacer ha construido alguna vez alguna escuela. Ahí en lo más grande. O ha hecho algo por lo más grande. No. Vienen a hacer plata acá. Y se van. Para eso es que servimos los cordobeses. Para enriquecer a los otros. Pero mientras tanto. Nos matamos entre nosotros mismos. Y vienen los demás y dicen. No. Deja que esos. Esos tipos se odian tanto entre ellos mismos. Vamos. Y mientras ellos están peleando entre ellos. Nosotros no les llevamos toda su riqueza. Y así funciona. Bueno. ¿Quién es el administrador de Urbacer en Montería? Aquí sucede algo curioso. Ellos renuevan su matrícula. El día que se vence. O sea. Toño. Pero la renovaron en el plazo. Sí. Sí. Es verdad. No es nada. Pero es curioso. Que una empresa que gana tantos miles de millones. Que debe ser una empresa supuestamente súper organizada. Uno creería que pagan en enero. No. Pagaron el último día. Ya por la tarde. El 31 de marzo de 2022. Pagaron los 120. Los 130 mil pesos. Hubiera sido en Bogotá. Ya se los vi. En el en la matrícula aparece que el administrador. Porque no puede ser otra persona. Porque están en Bogotá. Ya se los dije. Aparece Alfa Calixto Gutiérrez Tahuada. Alfa Calixto. O sea. Yo quiero decirles. No sé si es un hombre o una mujer. No lo sé. Alfa Calixto Gutiérrez Tahuada. ¿Ya? ¿Qué? ¿Qué dice Urbacer? Urbacer dice. Que ya él no es. Le pagaban como ocho millones de pesos mensuales. Pero la persona sigue en Urbacer. Y al documento de la Cámara de Comercio. Que es el documento idóneo. Que es el documento que cualquier juez de la República va a aceptar como prueba. Dice. Que el administrador es él. O sea que. Esta persona. Por ejemplo. Así como dice Urbacer. O sea. Fuentes de Urbacer. Porque hay. En Urbacer hay fuentes. Por supuesto tengo que mantenerla en el anonimato. Porque si no. Matarán a esa persona. Y la meterán dentro del basurero. Que él ya no es. De pronto esta persona viene y me encuentra hoy. Y me dice. Hombre Toño. Mira yo no soy. Ya. Pero yo tengo que. Meterme la mano al bolsillo. Sacar el documento de la Cámara de Comercio. Y decirle. Pero ve acá. Pero es que. A fecha de hoy. Tú apareces allí. Tú estás allí. Entonces. ¿A quién le creo? Este es el documento que un juez de la República. Me iría a pedir. O que yo anexaría. Pero tú me dices que no. Entonces. ¿Por qué no le dices a Urbacer que te saque? O es que eres un calanchín de Urbacer. Con todo el debido respeto. No estoy diciendo. O eres un monigote. Un títere. De Urbacer. Porque si tú no eres. Ya. Ya no te pagan los 8 millones de pesos que te pagaban. ¿Por qué permites que tu nombre siga allí? Es una gran pregunta. Para que vean ustedes. Cómo actúa esta empresa. Todos estos comportamientos. Son propios. De empresas con un tinte bandidesco. Porque cuando tú tienes las cosas claras. Ya sé. Yo puedo cambiar de administrador todos los días. Y yo puedo ir todos los días a la Cámara de Comercio. Y decir. Ve a mire. A la ventanilla. Ve a mire. Ya este no es. Deme la copia de la cédula. No sé qué. ¿Quién es este? Ah bueno firma aquí. Vale tanto. Y queda el nuevo administrador. O sea. No es un trámite engorroso siquiera. Pero. Que queda esto de curioso el que les voy a dar. Alfa Calixto Gutiérrez Tahuada. Recibe cinco millones de pesos. Y dos millones de pesos más. De Urbacer todavía. ¿Por qué concepto? Urbacer puede contratar a quien le dé la gana. Eso no tiene ningún problema. Esta persona. No sé. Como les digo. No sé si es hombre o mujer. No sé. Él puede contratar. Pueden contratarlo. No tiene ningún. O sea. En lo que ha investigado. Una persona. Correcta. Un funcionario común y corriente de una empresa privada. Lo único curioso. Para mí. Esto que está pasando. Si ya él no es el representante. Ya no es el administrador. ¿Por qué sigue apareciendo en los documentos? Toño. ¿Que es una empresa privada? Sí. Pero está acabando. Con la capital de un departamento. Y con toda una comunidad. Y ahora voy para lo que le quiero decir. Entonces. ¿Quién es? ¿Por qué? En el 2021. Hasta el 2021. ¿Quién era? La persona que administraba. Era Mayerly. Leyay. Rincón Gutiérrez. Mayerly. Leyay. Rincón Gutiérrez. ¿Para qué nombre se consigue urbacer? Bueno. Pero bueno. Hasta agosto de 2020. Pandemia. Era. Servigenerales. Desde agosto. De 2020. Urbacer. O sea. Lo que se negoció. Se negoció. En pandemia. Más exactamente. El 14 de agosto de 2020. Cambian el nombre. Ya deja de llamarse Servigenerales. Y se llama. Pero ya como se los digo. Ese hubo un cambio de nombre ahí. Porque siguieron haciendo. El mismo ecocidio. Que han venido haciendo. Desde cuando era. Servigenerales. No existe. Un acto. Un acto. Por medio del cual. Ellos cambiaron. De razón social. Y uno creería. Que una empresa como esta. Tan grande. Domiciliada en Bogotá. Donde está. La honestidad en hell. De Colombia. Uno creería que. Todo este tipo de movimientos. Deberían estar respaldados. Por actos. En donde. Donde se levanta un acta. Se entrega. Para que se anexe. A todo ese folder. Que se lleva de esa empresa. En la ciudad de Montería. Pero no. Por eso les digo que eso es un cambio. Hay una ley. Que es la ley 2111 del año 2021. Que habla. Del ecocidio. Y urbacer. Encaja. El tipo. Que se describe en esa ley. Para ser una empresa. Que ha venido cometiendo. Un ecocidio ambiental. En. Ya no es en Montería. Es en Córdoba. Y les voy a decir por qué. Ahora con estas lluvias. Que ha sido la panacea. Mire. El milagro más grande. Que ha dado la naturaleza. Se lo ha dado. A urbacer. Y es. Que con estos aguaceros. Los tipos han encendido unas motobombas. Han encendido unas motobombas. Y bombean. Lixiviado a más no poder. Purgatorio. Aguas prietas. Río Sinú. Y de Río Sinú. Al complejo. En Lorica de Cienero. Ya hay muestras. Delixiviados. Allá en ese complejo. Y la gente de Lorica. Del Bajo Sinú. Que es la gente. Que más. Ha demostrado en Córdoba. A precio y respeto por el medio ambiente. Estén alerta en esto. Aquí hago un llamado. A la Universidad de Córdoba. Que tiene laboratorios. Y que están certificados. Hombre. Quieren ponerse al servicio de la comunidad. Quieren. Son amigos del pacto histórico. ¿Por qué no le regalan. A Montería y a Córdoba. Un seguimiento de muestras. En el río Sinú. Y en estos complejos. De Cienegas. De. Que están de Montería hacia abajo. De cuál es la incidencia. Y cuál es la cantidad de delixiviados. Que hay en estas reservas hídricas. ¿Sabe? Lo que causa. Los delixiviados. En la tierra cordobesa. Que dicen. Que lo comparan. Con los valles del Nilo. En Córdoba. Allá. Y el Támez. Y todas esas cosas. Y eso es mucho hablar. Eso es mucho decir. No nace nada. Y recuperarlos. Demora alrededor. De 50 años. O sea. Lo que está haciendo Urbacer. Contra Córdoba. Ya no es contra Montería. Contra Córdoba. Es el ecocidio más grande. Ante la mirada indolente. De alcaldes. Que han pasado por allí. Que ahora están. Y congresistas. Que han. Que han llegado. Que se han ido. Y que ahora están. Y que nadie dice absolutamente nada. Necesitarían una planta. Que vale alrededor de un millón de dólares. Pero no la compran. ¿Por qué? Porque la operatividad del basurero. Este a cielo abierto de Urbacer. Termina. Como en dos años. Y ellos dicen que para qué van a hacer esa inversión. Y el mantenimiento de esa planta. Costaría alrededor de 250 mil dólares anuales. ¿Por qué? Nunca. Le exigieron a Urbacer. Esa planta. ¿Quién fue? ¿Ah? ¿Por qué los alcaldes han pasado de agache? ¿Por qué un alcalde que fue ministro de medio ambiente pasó de agache frente a este ecocidio? ¿Ah? Mire. Cada quien tiene todo el derecho de irse cuando sale de una administración para donde quiera. Pero yo soy. De pronto este es uno de mis mayores pecados. Tengo otros. Pero este es de pronto de los mayores. Y es que soy muy sensible y excesivamente suspicaz. Y me van a perdonar. Katia Polo. Mano derecha izquierda. Pie derecho izquierdo del exalcalde Marcos Daniel Pineda García. Salta de la alcaldía automáticamente a Urbacer. Ojo. Presunción de buena fe. Todo mundo tiene derecho. A cuando sale. De una administración irse a trabajar con quien quiera. Pero no se ve bien. Para mí no es ético. Eso es lo que llaman las famosas puertas giratorias. Que la administración que te tenía que vigilar. Que te tenía que controlar. Tú te lleves. A un alfil. Del alcalde de turno de ese momento. Vea mire. No estoy sindicando de nada. Le estoy diciendo que soy excesivamente suspicaz. Es una suspicacia. O sea. Me causa suspicacia. Ya. Es un delito. No. Es ilegal. No. Está mal hecho. No sé. Yo no soy nadie para juzgar eso. Que hace bien y que hace mal. Yo ese diploma todavía no me lo han dado. Ni lo quiero. Simplemente suspicacia. Y siempre ha habido. Miren. Ni siquiera de manera soterrada. Ni de siquiera de manera subterránea. Oculta. Una protección. Una protección. De las administraciones municipales. De los concejales de Montería. Y de algunas autoridades ambientales. Aquí quiero hacer una excepción con la CBS. Frente. A Urbacer. Ustedes me preguntarán. Toño dame la prueba reina. Y la tienes. 17 años acabando a Córdoba. Y metiéndole el exiliados a una tierra tan rica como Córdoba. Y a la riqueza más grande que tiene Córdoba. Que es su riqueza hídrica. ¿Qué más quieres? ¿Qué más prueba quieres? ¿Qué más prueba me quieres pedir? Que le quitaron la competencia a la CBS. Cuando ya era inminente la sanción. ¿Y quién se la quitó? Pero en ese momento se llamaba Servi Generales. ¿Quién era el dueño de Servi Generales? Alberto Ríos. ¿Y quién era Alberto Ríos? El ña. El llave. El parcero. El amigote. Del vicepresidente de Colombia en ese momento. ¿Y quién era el vicepresidente de Colombia en ese momento? Germán Vargas Lleras. ¿Y quién era el amo y dueño de la ANLA? Germán Vargas Lleras. ¿Y para dónde se llevan la competencia para la ANLA? Y a la ANLA la tiene allá 5 años. A los 5 años viene y dice el Consejo de Estado. Pero el Consejo de Estado viene y lo dice a los 4 años. El año pasado. Dice no. La competencia de la CBS. ¿Pero ya para qué? ¿Se dan cuenta? Por eso les digo. Mire. Corrupción siempre va a existir. ¿Porque la cometen quién? Los humanos. ¿Y quiénes son los que estamos aquí en esta tierra? Yo creo que somos humanos. No. Pero cuando tienes un poder judicial. que falla cuando ya el fallo no sirve para un carajo. Cuando no detienes el mal. Eso es impunidad. Eso es corrupción. Y cuando tienes un poder judicial corrupto. Mire. No hay pacto histórico. No hay derecha. No hay autoritarismo. No hay democracia. No hay socialismo. No hay comunismo. Que detenga eso. Y que cambie eso. Cuando tienes un poder judicial corrupto. O un poder judicial. Que falla. A los 20 años. 10 años. Si algo. Para. Sentir orgullo. Para llevar los hombros bien rectos. Es la riqueza de la tierra cordobesa. Mire. Yo no tengo. Ni un pedazo de tierra. En mi zapato. Pero eso no me hace. Que no elogie. Y que. Exprese. Y declare. Bendiciones. Sobre la gente. Que. Que es propietaria. De esa tierra tan rica. Que es como la. Que es la tierra de Córdoba. Y que vengan unos miserables cachacos. A cavarla. A enriquecerse. Y ni siquiera pagar. Y tener domicilio. Su empresa en Montería. Si no en Bogotá. Dicen. Que hay dos chequeras. Con más de 12 ceros. A la derecha. La de siempre limpio. Y la de Urbacer. Y en la mitad. ¿Quién está? Montería. Y Córdoba. Ante la mirada complaciente. De alcaldes que pasaron. Que hoy son congresistas. De congresistas. Que hoy están ejerciendo. De concejales. Y de autoridades ambientales. Con excepción de la CBSA. Lo digo por segunda vez. Vamos a seguir trabajando este tema. Vamos a seguirle contando. Hoy mucha gente está hablando del tema. Ya mire. Sin ningún tipo de modestia. De este tema. Yo vení hablando hace 10 años. Y ahí están mis columnas. Por eso es que me gusta escribir. Porque lo escrito, escrito está. Que la Cámara de Comercio. Dame el favor. Quien se puso al otro lado de la balanza. Fui yo. No ahora decirme que no. Es que nosotros. Que ahora lo están haciendo. Ah bueno. Correcto. Eso está bien. Nunca es tarde para aprender. Nunca es tarde para rectificar. Nunca es tarde para hacer buen periodismo. Nunca. Nunca es tarde. Yo también le he llegado tarde a ciertas noticias. A cierta información. Pero al menos porque no las he visto. O porque tengo muchas otras por delante. Pero no porque haya sido un negocio. De verdad. Mire. Se me agotan las palabras. Para expresar. La infamia. Más grande. Que ha podido suceder contra Montería y contra Córdoba. Desde la empresa Urbacer. Ya mire. A veces. Estas son las preguntas que a veces le hago al universo. A Dios. A la vida. Para mí lo más bello es la lluvia. Pero es el daño que hace. Pero para mí es sinónimo de fertilidad. De abundancia. De ver cómo cambia el color de los árboles. Del pasto. Y cómo es todo esto. Pero bien. Pero tengo que entender el cambio climático también. Pero cómo ese regalo tan bello. Que es el agua. Que es el agua. La lluvia. Se ha convertido. En el cómplice. O la cómplice. Del empresa Urbacer. Para sacar unas mangueras. En la madrugada. Como actúan los delincuentes. Prender unas motobombas. Y llenar. Delixiviados. A toda la riqueza hídrica. De esta ciudad. Y de este departamento. Y lo más. Lo más denigrante. Ver el silencio cómplice. De las autoridades. De los disque congresistas de Córdoba. Con exenciones por supuesto. ¿Dónde está. La versión de los ex alcaldes de Montería. Sobre este tema. Y termino. Con unos interrogantes. ¿Tiene Urbacer. Una nómina. Así. Nauseabunda. Con lixiviados. A servidores públicos. Del municipio de Montería. Autoridades ambientales. Financió campañas. Políticas. Urbacer Montería. Por debajo de la mesa. Por debajo de su basurero. A cielo abierto. ¿Mantiene Urbacer. Una nómina. Hoy. 17 de noviembre. Del año 2022. A servidores públicos. Y a periodistas. Interrogantes. Mas no sindicaciones. Hemos llegado al final. De nuestro programa. Mil gracias. Por haber estado con nosotros. Segunda vez. Esta semana. Que nos extendemos. Pero. Excúsenme. Yo creo. Que debería extenderme más. Voy a seguir investigando. Para darle más datos. Más información. Para que. Mire. De pronto no pasa nada. Pero al menos usted lo sabe. Que es lo más importante. Y disculpen esta extensión del programa por el día de hoy. Todo está bien. Mi alma está en paz. No te olvides de llenarte de excesiva. De excesiva gratitud. Y me acabo de acordar de algo. Y no me voy a quedar con eso. Porque me puede hacer daño. Ahora que hablo de Urbacer. Sigo sin entender. ¿Cómo? ¿Cómo? Un personaje. Un par de personajes. Del Club Jaraguay. Le recibieron 5 millones de pesos. A Urbacer. O sea. Vean mi vida. Sin palabras. Sin comentario. En GESELCA. Hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente. Que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA. Energía que construye futuro. Cerro Matoso lidera el fortalecimiento cultural de los habitantes vecinos a la operación minera. El proyecto involucra a niños y jóvenes en actividades artísticas y artesanales propias de los orígenes indígenas o afrodescendientes. Luis Joaquín Rojas, gobernador indígena Cabildo Centroamérica. Esto es muy importante porque nuestras tradiciones, nuestras costumbres siguen fortaleciéndose. Han venido nuestros hermanos indígenas alrededor. Está muy motivado. Pienso que con Cerro Matoso, o sea, hemos tenido un buen diálogo últimamente. Él siempre muestra como que desfortalezcamos nuestra cultura. La estrategia está diseñada para rescatar los valores culturales ancestrales de estas comunidades. Cerro Matoso, aliado en el Alto San Jorge. La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales. Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro y proponentes. Evite sanciones. Ser legal, paga. Mayores informes. Calle veintiocho, número cuatro sesenta y uno. PBX siete ochenta y uno noventa y dos noventa y dos. Triple W punto cc Montería punto org punto co. Cámara de Comercio de Montería para Córdoba. Apoyamos la cultura empresarial de la región. Central hidroeléctrica URA 1. Trescientos cuarenta megavatios de potencia instalada al sur del departamento de Córdoba. Al servicio del sistema eléctrico nacional. Comercializamos energía con respaldo, confiabilidad y calidad. Vigilada a superservicios. Cámara de Comercio de Montería para Córdoba.